En flagrancia fueron capturados cuatro miembros de la Policía Nacional cuando al parecer extorsionaban a un comerciante en Buenaventura. De acuerdo con el informe entregado por la institución y la Fiscalía General de la Nación, los intendentes y patrulleros en el momento de la captura se encontraban con su víctima, a quien supuestamente le exigieron la suma de 10 millones de pesos. Al parecer la extorsión venía desde varios días atrás. Según el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía de Buenaventura, en poder de los uniformados fueron halladas dos pistolas de dotación calibre 9 milímetros, un revólver, munición, 8 millones de pesos en efectivo, un vehículo y chalecos con distintivos de la Sijín. Los sujetos fueron apartados de sus cargos y se ha iniciado la investigación correspondiente. Lamentamos profundamente este hecho y que esperamos que las circunstancias penales y disciplinarias que ya se ordenaron hacia sus funcionarios aclaren y evidencien las circunstancias por las cuales se encontraban en este lugar. La Fiscalía informó que en las próximas horas los hombres serán presentados ante un juez para legalizar su captura y formular cargos por los delitos de extorsión y uso de insignias, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.